¿Quién vivió? Los vi y brillante color de sol y hoy su viso los vuelvo a esperar La sentencia que marca el avión y allá van sin rencón ¿Cómo va el matadero la resín que nadie le diga un adiól? Se van, se van las casas viejas queridas De más edad han terminado sus vidas Llegó el motor y su roncar, ordena y hay que salir El tiempo cruel con su buril, carcome y hay que morir Se van, se van llevando a cueta su cruz Como las sombras se alejan y espuman ante la luz El amor, el amor coronado de luz Estos patios también conoció Sus paredes guardaron la fe y el secreto sagrado de dor Las caricias vivieron aquí, los suspiros cantaron pasión ¿Dónde fueron los besos de ayer? ¿Dónde están las palabras de amor? ¿Dónde están? El taller Como todos pasaron, igual que estas casas que no han de volver Se van, se van llevando a cueta su cruz Como las sombras se alejan y espuman ante la luz